Y épico el punto de cierre, hay medalla de oro para Bolivia. Bolivia entonces se lleva el segundo partido de esta serie por equipos del raquetebol masculino en Santiago 2023. Segunda medalla de oro para Conrado Moscoso en Santiago 2023. Una más para la delegación de Bolivia, una de las delegaciones más fuertes en este deporte.